Vamos a cambiar de tema porque sin duda lo que va a ser el debate judicial del año, calculo, va a ser ¿qué pasó el día que Jorge Ríos atacó a los ladrones que le estaban robando en la casa? ¿Les disparó adentro? ¿Les disparó afuera? ¿Está bien procesado por homicidio agravado? ¿O es lo que decíamos nosotros, que la justicia termina yendo sobre lo más fácil de probar y lo que es difícil de probar directamente ni se ocupa? ¿Qué va a pasar con Jorge Ríos? ¡Suscríbete al canal! 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 Javier, bueno, vos te viste leyendo el expediente. Vamos a arrancar por ahí porque es lo que, en base a lo cual se está discutiendo el procesamiento y con qué acusación contra Ríos. Sí, exactamente, mirá. Este es parte del expediente. Obviamente tenemos muchas más, pero vamos a reparar en algo que le llamó mucho la atención a los abogados defensores, ¿no? En el momento de la recolección de pruebas en el lugar derecho, es decir, donde cae el delincuente y finalmente muero. Muere. Lo que están viendo ustedes son algunas de las heridas, dos disparos de bala, ese es abajo de lo que sería la axila, es la parte, digamos, está boca abajo. Y este es el costado derecho del estómago, digamos, ¿no? De la panza, para ser más exactos. Mirá, vos sabés que... Es chiquita la herida, ¿no? Sí, sí. Eso dependerá también del tipo de disparo y demás, pero más allá de eso, ¿no? Mirá, vos sabés que quien fue uno de los testigos que declaró dentro de la causa un efectivo policial, cuenta que observó que la policía científica trabajó en el lugar, por supuesto, del hallazgo del cuerpo, y lo voy a relatar textual, ¿eh? Trabajó en el lugar y procede, la policía científica, al secuestro de vaina calibre 9 milímetros marca CBC, una vaina calibre 9 milímetros marca GFL, una vaina calibre 9 milímetros marca CBC, muestra de mancha pardo rojiza, muestra de pardo rojiza, un cable de duración. ¿Por qué es importante esto de la marca de las balas? Porque Ríos dijo que él tenía todas las balas de la misma marca. Exactamente, y acá aparecen dos, dos marcas diferentes en el lugar del hecho, digamos, el lugar del hecho es donde encuentran el cuerpo, ¿no? Hoy, hoy, Ríos habló con Mauro Viale aquí en A24 y él hizo todo el relato de lo que ocurrió en su casa, después, si querés, lo repasamos, y no recuerda exactamente qué es lo que pasó porque estaba en estado de shock al momento de llegar al lado del cuerpo o de quien estaba en ese momento ahí. Él dice que disparó adentro. Él disparó adentro, afuera no dice, no recuerda qué es lo que pasó porque estaba en estado de shock. Interrumpe su relato. Pero vos sabés que el viernes declararon tres testigos, ¿no? Vecinos, en este caso, cuentan que escucharon disparos, que los choros escapaban por los techos, más, le rompieron un techo a uno de los vecinos en el momento del escape, cuando entraron inclusive también, en las tres oportunidades que entraron, y los tres cuentan algo similar, con distintas, de distintas formas dicen similar. Uno de ellos, por ejemplo, refiere y dice, me acerqué ahí y le dije, Jorge, vámonos, nos van a matar, vámonos, y dice, no reaccionaba. Otra vecina le gritaba desde lejos, le decía, Jorge, váyase de ahí que nos van, lo van a matar, lo van a matar. De hecho, yo no sé cómo el tipo sale, sale, después de que te entraron a robar, te peleaste y salís a... Y no reaccionaba. Y un tercero dice, yo cuando estaba saliendo, él venía con un vecino y lo vi en estado de shock, hasta que reaccionó y contestó a los gritos que le gustaría. Pero vamos a ir un poco a ver qué dice el cuerpo, porque la autopsia va a ser fundamental para esto, porque primero está la autopsia y después se va a hacer la pericia balística, y a través de la pericia balística se va a saber, porque hoy por hoy las pericias balísticas tienen un nivel de precisión que permiten saber cuál fue la trayectoria, o sea, se puede inferir si le disparó cuando estaba acostado, si le disparó de abajo hacia arriba, cuando estaba en la casa, la distancia, todo eso se puede saber con una pericia balística bien hecha. Pero, doctor Salemi, ¿qué dice exactamente la autopsia? La autopsia dice que la causa de muerte es un shock, es un paro cardiorespiratorio por shock. Bueno, eso dicen todos los muertos. Pará, 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 pará. Pero por herida de arma de fuego, tiene dos disparos en el cuerpo, ninguno, los dos orificios de entrada, pero sin orificios de salida. Tiene una bala que ingresa, se llama fosilía acá de derecha, donde está el apéndice, entra por ahí, perfora la vena acá, perfora el músculo psoas. ¿Por dónde entra? Por la derecha. ¿Por adelante? Por adelante, las dos son de adelante, de adelante hacia atrás, de abajo hacia arriba. Los dos disparos tienen la misma trayectoria. O sea que da para pensar que le pudo haber disparado desde abajo. Es que la única manera de tirarle de la fosilía acá de derecha es tirarle desde abajo. Si no, no se puede. No hay manera de que el proyectil tenga esa trayectoria. Rompe el músculo psoas, que es el músculo que nos permite levantar la pierna, rompe la vena cava y se aloja, rompe una vértebra, la primera vértebra lumbar, y se aloja en el canal medular. ¿Qué quiere decir? Claro. ¿En el canal? Ingresa de esta manera y queda dentro del canal medular, donde tenemos la columna vertebral, que tenemos la médula espinal, lo que nos permite caminar, se aloja en ese canal. El otro disparo que está descripto ingresa a nivel de la línea media axilar, que es justo abajo del brazo, que eso hace inferir del lado izquierdo. También de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, y de adelante hacia atrás, y eso hace inferir que él estaba con el brazo levantado, el delincuente, porque si no, no hay manera de que ingrese porque pega primero en el brazo. Porque la línea media axilar es justamente en el quinto espacio intercostal, y sexto espacio intercostal está justo por debajo de la axila. No hay manera de que ingrese si no tiene el brazo levantado. ¿Qué quiere decir? Le voy a pedir a mi amigo Rubén Martín, buenas noches, ¿cómo le va, doctor? A ver, ¿qué quiere decir que la bala no haya salido? Vamos por parte de todas las apreciaciones del doctor, impecables. El que no hayan salido, esencialmente, en el caso de 9x19, 9 milímetros nato, como la munición empleada, es porque el disparo se... La Bersa Thunder. Esa es la marca de la pistola, marca y modelo. En el caso de la munición es 9 milímetros por 19 o 9 milímetros nato. Cuando estás por... vos tenés en las 9 milímetros una trayectoria que se llama trayectoria plana del arma, que va más o menos hasta los 50 metros. En donde el proyectil, al revés de lo que la gente normalmente cree, que la gente cree que toma velocidad a medida que se aleja del arma, no pierde energía, porque la fuerza que lo impulsaba deja de estarlo, que es el abandono de la recámara y el cañón. Ahora bien, para que una full metal jacket, como es el caso de estas municiones, quede alojado en estructura ósea, te permite inferir dos cosas. Primero, que el tirador, por el ángulo de ingreso de ambos proyectiles, estaba o rodilla en tierra o cuerpo a tierra. Hay una diferencia de planos entre el tirador y la víctima. No, lo que dice es que él dispara cuando estaba en el techo. Cuando estaba saltando. Cuando estaba saltando arriba. Lo que pasa es que en realidad podemos inferir que si bien la que le termina provocando la muerte, el deceso al caco, se estima que es el segundo disparo, que es el que queda incrustado en la primera lumbar. Yo creo que el primer disparo sí se pudo haber provocado por el ángulo de elevación que tiene, porque le pega, creo que queda en el grupo de la tercera y cuarta dorsal, queda entre el homóplato, entre la cápula y la columna. Pero en realidad, con ese disparo y todo, el tipo no queda impedido de poder moverse. El que sí creo, estoy casi completamente disuadido, que es efectuado en la calle, por el ángulo y por la forma en la que cae. Que vos, si te fijás, viene saltando a una pierna, pero aquellos que tenemos por trabajo ver videos de gente en un enfrentamiento armado, el choque hemodinámico del disparo cuando corto una arteria, es muy visible, es como que se desploman. Y si se fijan, hay un momento en donde el caco renguea, gira y se desploma. Pero él renguea porque tiene una fractura expuesta. Tiene una fractura expuesta. Está bien, enseguida seguimos con ese debate, pero lo tengo en línea Marino Sida París, yo es justamente abogado de Jorge Ríos. Marino Greña le habla, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿pudo ver la causa al final? Estaba escuchando muy clarita la estimación que estaba dando el perito. ¿Pudo ver la causa al final? ¿Lo dejaron? ¿Cómo, cómo? ¿Pudo acceder a la causa? ¿Lo dejaron? Sí, después que hablé el día jueves con el fiscal general, pudimos volver a tomar contacto con la IPP, con la investigación, y volver a retomar la posibilidad de defenderlo, de la cual estuvimos debidos todas las semanas. Bueno, a ver, el debate ahora está planteado sobre si disparó o no en la calle de Ríos. ¿Usted qué dice? El tema del supuesto disparo en la calle que nadie ve, no tiene ninguna importancia porque el delincuente recibe el disparo mortal en los cinco tiros que él tiró en el jardín de la casa, cuando se trae un sol en lucha con él. Ese disparo es el que produce corte de la arteria y él va perdiendo sangre, sea que sea externa o interna, como dice la autopsia, hasta que hace un shock, porque ya se va quedando sin y saca en la esquina, se cae por primera vez. ¿Puede haber corrido hasta ahí? Le pregunto a usted. Le pregunto a usted. Le pregunto a usted. ¿Puede haber corrido hasta ahí con ese tiro? Le pregunto a usted, le pregunto a mí, al doctor. Sí, él corre porque el tiro, el único problema que le produce es cortarle la arteria y él escapa y va perdiendo sangre hasta que finalmente es como que se te acabó la nasta. Ya el corazón no bombea porque no hay masaje, que pase ese ahí en el costado de la vereda. Cualquier cosa que haya pasado afuera no tiene mayor importancia. Bueno, pero si lo remató, supongo que eso lo van a tener en cuenta. Supongamos que sí. Yo mañana estoy pidiendo una serie de medidas de prueba y algunas cosas más. Aparecen tres casquillos ahí. ¿Usted qué cree que son esos casquillos? De dos marcas diferentes. Esto es lo que decíamos recién. No tienen ninguna importancia. El tiro mortal fue adentro de la casa y es defensa propia privilegiada. Hay también ahí el testimonio del colectivero que viene en ese Fiat, que usted decía que podía ser un testimonio plantado. ¿Qué cree? Ese testigo es el que primero en sede policía, dice que escuchó los tiros y después la fiscalía dice que los ve y nadie le pregunta nada a la fiscalía, lo dejan declarar, pese a ser su testigo estrella tomado en un plano de opacidad con que se maneja esta causa, ya que no se nos notificó de ese testimonio para poder... Ustedes no pudieron preguntarle. Perrogarlo, digamos. Claro. Pero no hace falta, porque ya sabemos que ni siquiera son concordantes sus explicaciones, con lo cual nos basta para el falso testimonio, pero vos fíjate que dice que recibe un llamado de la mujer o él la llama, y ni siquiera la fiscalía nota el número de teléfono para corroborar, o se dice así siempre, si esa llamada existió o no. No llaman 9-11, va y viene una persona armada que supuestamente no sabe quién es, a esa hora de la madrugada. El testimonio era sospechoso. Ahora vamos a ver cómo es contradictorio en sí mismo plantear el falso testimonio. Como mínimo. Doctor Aparicio, le agradezco el contacto. A ver, sí. Lo que no es concordante es... A mí, yo no soy parte de la defensa ni de la fiscalía, o sea, hay una opinión completamente neutral. Lo que a mí no me condice, a menos que el señor tenga una residencia de por lo menos 30 o 40 metros de fondo, para que estos proyectiles queden incrustados, una rareza en un 9 milímetros que el proyectil se encuentre en el óbito, es una rareza. Tenés que estar a una distancia bastante, digamos que por lo menos por encima de los 30 o 40 metros para hacer impacto. Entonces descarga la cinética sobre el último... O sea, que estaba lejos. Estaba por lo menos entre 30 y 40 metros. Y el que estaba en el... No hubo remate. Vos fijate que una de las cosas que circuló es que había... Pero vos fijate que en el video se ve. Hay elementos para una y para otra. En esto no tengo opinión formada. Por lo menos se ve que el ladrón está con la mano esta en alto y después se cae la mano y se queda quieto. Como si fuera el tiro que lo remata. Pero es verdad también que, por lo que tengo entendido, esa arma tiene una lengua de fuego que se vería en el video. Y algo peor, en el video lo vería... Se ve, perdón, se ve. No. Sí, se ve. No, no, no. Yo no te explico. Se ve. Para hacer el video y la ve. Te la muestro, te la muestro. Para hacer el video de cuando lo pone... Antes de que... Esperá, esperá, esperá. Ahí está. Ahí está el video. Vamos a la lengua de fuego. Guastá del piso, guastá del piso. Guastá del piso. Ahora viene, ahora viene. Escapan. Otro más. Ahí está. Se va a ver el otro que sale. El que salta. Ahora viene el que salta, que es Moreira. Y se rompe el pie. Después se ve que tiene fractura de Tibi Peroné, ¿no, Javi? Sí. Ahí está. Se fractura porque él pierde la capacidad de sustentación. Porque no te olvides que tiene una bala de 9 en el canal. O sea, a vos te parece que ya ahí salta porque ya está lastimado y salta mal. Y se cae, cae mal por eso. Fíjate por la posición del brazo, que da ascendente encima. Bien. Y cae como bolsa de papa. Sí, sí. Pero igual después sale corriendo como un galgo, amigo. Sí, pero... Sí. Cuando te están tirando... Y digamos que... No, no, déjalo correr, déjalo correr. Graña, la adrenalina hace milagro, Graña. Sí. Sí, bueno, pero... Ahí está. Y las lesiones venosas no son hipogolémicas. A ver. Espera, espera. Demasiado rápido. Acá. Acá viene. Llegando. Para mí ahí ya tiene... Ahí es donde le ponen el segundo. Fíjate que ya tiene la fuerza de la pierna, eh. Sí, sí, está bien, pero... No solamente no, fíjate que no, tiene la pierna como boba, ves, que no la puede ni... Claro. ¿Ves? Eso ya tiene una lesión medular ahí, evidentemente. Ya tiene la pierna flácida. Ya está el proyectil en el canal medular. Ahí se vuelve a caer. ¿Ves? Sí, o es porque está fallado al torrillo. Tenía fractura de tibia y peroneta. Eso digo. Y ahora va a aparecer Ríos. Esta pierna apoya. Aparece. Ahí viene Ríos. Ahí viene el auto. Ahí está como sentado, ¿no? Sí. Y ahí se inclina. Este se va y pega otra vuelta. Fíjate, ahora está, digamos, de costado. Ahora voy a levantar la mano, pero yo me alejo así ve un poco mejor. Ahora se endereza. Yo lo dejo pastorear. Ahora se acerca el señor Ríos. Está. No, pero ya está por encima del brazo, ¿eh? Y ahí. Ahí. No. Pero no muevas la cara. Espera, espera, falta, falta. Falta. ¿Lo viste, Fogonazo? No, no, no. No, no, no. Solo cámara lenta. Apostemos, apostemos. No, no, no. Listo, apostemos. A ver, esto está tomado de alguien que grabó con el celular. No es el original. Graña. Lo acabo de ver recién. Lo acabo de ver recién. Puedo explicarle algo al letrado. Espere, espere, vamos a sumar aquí al debate a Fernando Soto. Es abogado. Hola. ¿Te acabo de sumar a la defensa de Ríos? Sí, efectivamente, sí. Coincidís con esto que decía el doctor Aparicio de que no importa si hubo un segundo disparo, ¿no? A mí me parece que... Marino Sitz. Marino Sitz, sí. Marino Sitz. Sí, es lo mismo, exactamente. Él estaba bajo una sesión de tortura. Este hombre había pasado por una sesión de tortura. Lo estuvieron torturando. Se estuvo defendiendo. Pero eso es un atenuante. Se lo hubo atenuado en el debate jurídico. Sí, sí, está bien, pero no se debe... Coincidimos. No, no. Obviamente que no. Ahora vamos a ir a contar de la banda, olvidate. Entonces, respecto a los disparos, mirá, unas cosas son los videos y otras muy diferentes son las pericias en el expediente. Claro. Lo que está en el expediente, claramente, que eso sí lo han dicho los dos, el perito y el doctor, es que es de abajo hacia arriba. Y ahí lo vemos parado a Jorge Ríos y con él... Espera, espera, ahí te detengo y te digo, si está acá, no puede quedar como que es de abajo hacia arriba si están... Hay una pericia que dice que tiene un grado de inclinación que no coincide con esta persona. La pericia balística va a definir esto. Quiero aclarar una cosa porque antes de que sigan fantaseando, tengo que interrumpirlo. Sí, señor, interrumpa, doctor. Cuando ustedes están viendo las cámaras, esto si bien está captado a través de un celular, esto es la cámara en visión nocturna de una cámara de circuito cerrado de televisión, la cual, le comento, doctor Odetti, se pone en rayos infrarrojos. Eso significa, para quien es lego en el tema, significa que exacerba todo despliegue térmico, todo lo que esté por encima... Por eso digo, se debería ver la lengua. A ver, primero, no me coincide que el proyectil quede retenido a una distancia corta. Primero. No. No. ¿Y dónde va a ir si está contada tierra? No, pero si está en el piso, yo le pego el tiro, lo paso como un queso, de lado a lado. Primero. Segundo. A esa distancia. A esa distancia un cuerpo con una 9 milímetros, no solamente eso, sino que la tenés que buscar 40 centímetros de profundidad en la tierra. Ahora tendría la ropa quemada porque el mismo fogonazo te quema la ropa, le pega... Ahí tendrías que estar por debajo de los 70 centímetros en el caso de una 9 milímetros, tenés escarapelas y monín, aparte de la configuración del anillo de Fisch. Pero al margen de todo esto, primero, la cámara está en infrarrojo. Cualquier disparo, aún reflejado, verían el fogonazo como si fuera un lanzallamas. Porque lo que detecta la cámara es el calor. Si no me lo creen, prueben con cualquier cámara, que cuando se ponen en visión nocturna, que se le activan los LEDs infrarrojos, entonces cesa la visión normal, entonces exacerba la técnica. Bueno, doctor. Justamente, en ese momento no fue el disparo mortal, tenía dos disparos, los dos eran graves y los dos podrían haberle producido la muerte. Porque le hacen un shock hipovolémico que he traducido es una hemorragia interna. Entonces cuando estaba caminando ahí, que lo describió bien el doctor, ya estaba con la hemorragia interna y por eso se va desplomando. Porque tenía los disparos antes. Esto va a ser materia de prueba. Pudo haberle caminado hasta ahí, puede haberle caminado. Sí, pudo haberle caminado porque las dos lesiones que tenía eran las dos venosas. Se encontró un hemotórax, que es sangre adentro del pulmón, se encontró medio litro de sangre, hemomediastino, que es sangre en la parte media del tórax, y después se encontró sangre en el retroperitoneo, que es donde está la venacaba, que es por la lesión de la venacaba. ¿Vos decís que pudo haberle corrido hasta ahí? Sí, claro, sin lugar a las lesiones venosas no se matan. No te matan inmediato. En el momento que lo estaban torturando, por eso yo señalo esto, que se estaba defendiendo legítimamente de una agresión ilegítima... Es que en eso no hay duda, en el arranque es una legítima defensa. Claro, pero el tema está en que empieza a dispararle cuando están en los techos, para todos lados, y esos disparos de abajo hacia arriba, en unas posiciones que va tomando el ladrón, te iba a decir el chorro, mientras está escapándose, puede ser en cualquier postura. Y él está a una distancia que es verdad que a veces hay, como describió el perito, rarezas. Encontramos a veces rarezas, cosas que en la doctrina de la balística no deberían suceder, y a veces suceden. Lo cierto es que, como está descripto hasta ahora, en la autopsia, el ángulo no da de ninguna manera, y tampoco se ve el fogonazo, para que sea en ese momento que haya disparado. ¿Y cómo aparecen tres casquillos? Pudo ser que haya disparado, puede ser que los casquillos de alguna manera hayan sido transportados, y estaban más lejos, no sé cómo, pero podría ser. Yo lo que sé es que el peritaje te dice, mirá, el ángulo es de abajo hacia arriba, entonces tendría que haber estado, si fue en la vereda, aún con esos casquillos, tendría que haber estado en el suelo, al lado disparándole, y eso no se ve en el video. Entonces, para que sea así, tiene que haber un ángulo de incidencia, para que sea de abajo hacia arriba. Y solamente eso pudo haber sido cuando estaba en el techo. No, puede estar tomando posición, rodilla en tierra, a una distancia de 40 metros, el ángulo... Bueno, no sé cómo se ve. No, pero yo pregunto una cosa. Esa es una hipótesis que no está acá. Hay tres casquillos en la calle, al lado de la persona fallecida. A menos que alguien plantó los casquillos, que es una posibilidad, no sé si la manejan, él disparó ahí. Sí, vamos a suponer... Eso lo dice el testigo. Vamos a suponer, es una hipótesis, sí, sí, vamos a suponer que haya disparado ahí. Sí. Las heridas que tiene, que son dos, habla de tres disparos, son dos disparos, los dos disparos están en un ángulo de disparos que cuando vos los ves parados no da de ninguna manera. Entonces, ¿qué pudo haber disparado? Vamos a suponer que haya disparado ahí. De la derecha en todo, vamos a suponer que igual disparó, vamos a suponer. Disparó, aunque le haya pegado un disparo, no fue el que provocó la muerte, técnicamente, listo, lo podemos escribir en un debate. Pero no es que es, no es trascendente, es intrascendente que haya disparado, no afuera de la casa. Porque si él le hubiera disparado afuera de la casa y le hubiera disparado y le hubiera dado muerte por ese disparo, es trascendente. O sea, que haya habido un disparo afuera de la casa, es importante. Después hay que rebatir si eso le causó la muerte o no. Tenemos que ponernos de acuerdo primero si cuando uno se defiende de un robo, ¿cuándo comienza y cuándo termina un robo? El robo no se agota. Por eso es apasionante el debate. Claro. Va a ser apasionante el debate judicial. Exactamente. A mi juicio y por la jurisprudencia y la doctrina, ¿sabés que tiene 100 años este artículo en el Código Penal sin haberse modificado? Este año cumple 100 años. Establece el robo, el hurto. Sucede cuando se saca, por ejemplo, de la pertenencia, pero mientras se está llevando, se está ejecutando el delito. No es que terminó. Referente a la legítima defensa, en ese contexto de una agresión brutal, terrible, de tortura, él se sentía amenazado y de hecho estaba amenazado y su vida seguía corriendo peligro, aún en la puerta. Entonces, yo no sé si esa... No, pero él fue caminando. Él fue caminando 50 metros afuera de casa. Primero que no sabemos. Lo cierto es que no fue en ese lugar, porque el ángulo no da de ningún modo. Si fue antes, se discutirá, eventualmente, es una hipótesis, se discutirá si está ejecutiva de censo o no. Yo no sé si esos casquillos se corresponden efectivamente con los que él tenía, porque son de otra marca, para empezar. Podría ser, pero de todos modos... Pero cayó un muerto, baleado por un milímetro, ganando de tres casquillos a nueve milímetros. Pero tenemos que esperar la pericia. Mira, en el caso de Chocobar, se decía que le disparó en el suelo y por la espalda, y las pericias demostraron que le estaba corriendo y que rebotó la bala. No, está perfecto, pero la bala apareció. Sí, pero... La bala salta. Una no apareció. Una no apareció que le dio a la pierna. Pero hoy murió a los cuatro días, y tiene una lesión gravísima que le atravesó todo el cuerpo. A los cuatro días murió. Entonces, lo que tenemos que esperar es las pericias. A ver si esos casquillos se corresponden con esta arma o no. Claro, pero... Si se... Bueno, es el punto determinante. Este debate hoy en día, desde hace ya una semana, es así, así como lo veo yo. Es, si a vos te roban, y aparte tenemos acá la noche defensa legítima privilegiada, estamos claros en eso. Una cosa es, si a vos te roban en tu casa, y vos tenés derecho a hacer cualquier cosa, lo cual coincido con la ley, en que la ley dice, podés hacer cualquier cosa, en esa parte está todo bien. Y la otra parte de la sociedad está diciendo, dentro de tu casa haz lo que quieras, afuera no. No, no es así. Pero hay gente que dice... No, no dice eso. Hay gente... No, no me digas a mí. Hay gente... No te lo digo, porque hace 100 años... Hay periodistas y personas durante esta semana que dieron un mensaje que a mí no me gusta, que es decir, aunque te hayan robado o querido robar, tenés derecho a perseguirlo y liquidarlo. Es el caso del ingeniero Santos. Exactamente. Eso es lo que a mí me interesa. Vamos suelto. Termino suelto. Sí, también, bueno. Espera, vamos a ver. El 34, recuerdo que entre sus tres restricciones, habla de la proporcionalidad del recurso. La racionalidad. Bueno, justamente de eso quiero hablar, de la proporcionalidad del recurso, pero también de la proporcionalidad del ataque. Respecto a algo más... Pero vamos a hablar un poco de la banda. Esto decía Sergio Berni, de las incoherencias. Lo que yo les comentaba en el comienzo del programa, de decir, bueno, estos tipos, que estaban protegidos por la comisaría novena de Quilmes, eran de una parte conocida de la barra brava de Quilmes. Se sabía dónde paraban. Varios de ellos habían participado del homicidio de Ariel Novillo hace seis años. Sin embargo, por esas cosas de la justicia, no los encontraban, lo dejaron que uno se fuera a Santa Fe, nunca lo buscaron, volvió, cayó preso, no lo informaron al fiscal anterior. Esas incoherencias que tiene la justicia en la provincia de Buenos Aires, inexplicable. ¿Quién era la banda? La noticia es que este delincuente debería estar en la cárcel y no estar preso. Lo liberaron el 16 de abril, nadie sabe por qué lo liberaron, y parece que alguien se acordó que era una persona presa, alguien se acordó que era una persona presa, así que el mismo juez que lo liberó el 16 de abril, cuando se dio cuenta, porque parece que se dio cuenta, vio la televisión, que había liberado un delincuente peligroso, que ese delincuente entró, que terminó en este escándalo, ahora da la orden de detención nuevamente. Esta es la justicia que tenemos. Esta es la justicia que tenemos, dice Berni, y retomemos un poquito, ¿no? Porque la justicia que tenemos, esa frase, es tanto para Escapolán, digamos que va y persigue a cualquiera para armarle una causa, sobre todo si tiene guita, para bolsiquearlo, o le roba la droga a los narcos para hacerla revender por la policía, y tiene orden de captura, y si no está preso es porque es un fiscal, como esto que acabamos de ver. No investigaron la muerte de Ariel Novillo en su momento. Parte de ellos, todos ellos estaban vinculados al único acusado, Ariel Novillo, lo mataron a patadas, un pibe de 16 años, lo matan a patadas, en plan patota, a la salida de un boliche en Quilmes. ¿Quiénes? Los miembros de esta parte de la barra brada de Quilmes, de la Villa La Vera. Varios de ellos eran amigos o conocidos del único que termina condenado, que es un muchacho de apellido Amaro. Pero este, Claudio Nicolás Dahmer, en aquel momento también estaba acusado y tuvo un pedido de captura. La bonaerense dijo, se fue a Santa Fe. Parece que después volvió de Santa Fe, porque un año después de la muerte de Novillo, lo detienen en un robo agravado y lo detienen en 2017, lo condenan en 2018, pero lo sueltan en 2020 por estos milagros que tiene la justicia, pese a que le habían dado cuatro años de condena. Sin embargo, lo mandan a una libertad asistida. ¿Asistida por quién? Por la policía, la comisaría de la zona, que le dio carta libre para que vuelva a robar. Estos son los misterios que uno no entiende. ¿Cómo carajo? A un tipo lo condenan a cuatro años, salen dos y en menos de meses se está robando otra vez. Señor Díaz, explíqueme. Sí, señor. Bueno, voy a detallarlo. Mirá, voy a mostrar simplemente esto, para que vean ustedes, y vamos a arrancar con Dahmer. Dahmer es el más bajo de todos, el más petiso de todos y el más fiero, fiero digo en el sentido de feroz. Después será otra cosa. Pero, mirá, este es... No estamos con la cuestión estética acá. Exactamente, no estamos con la cuestión estética. Pero este es la... Bueno, de alguna manera los datos, a propósito de él, vamos a preservar algunos de ellos, esta es la causa. O sea, pero quiero reparar en lo que decía Berni... Igual salidos todos del manual de Lombroso. Y ese... No sea dañino, quiere. Es importante. Esta es la orden de captura, que después de todo lo que pasó, emitió el juez de ejecución penal, en este caso el doctor Facundo Merlini. Claro, cuando se la vio negra, dijo... Ah, el de ejecución penal, lo mandó detener. Exactamente. Mirá, ves, acá está, a ver si lo tenemos, lo voy a mostrar acá. O sea, el mismo que lo liberó, ah, por eso Berni decía, el mismo que lo liberó, ahora se da cuenta y lo manda a recapturar. Declare ese prófugo, Damer, Claudio, el libre es en su contra correspondiente, orden de captura. Está al fin, vivirse a oficio la secretaria, bla, 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 bla. Bueno, acá firma, en este caso el juez y el secretario, el secretario. Voy a girar la página, un segundito nada más, para mostrar acá, acá viene lo mejor. Damer, eh, estamos hablando de Damer, el más peligroso de los cinco. Tuvo una condena, por supuesto, con sentencia de cuatro años, una sentencia definitiva del 31 de agosto de 2018, Damer fue condenado a la pena de cuatro años de prisión y costa... Explícame cómo estaba el libro al principio del 2020. Bueno, responsable del delito de robo simple, robo agravado por ser cometido en polo y en banda, sociedad ilícita, bla, bla, bla. Cuyo vencimiento operará el 31 de julio de 2021. Claro. Si mal lo recordó, estamos en 2020. Pero le dio la libertad asistida. Si era un pibe de veintipico de años, ¿qué COVID? No es por el COVID que lo dejaron salir. En abril salió. Por la resolución del juez de Cámara de Casación, Violini, por el COVID-19. Pero si tiene veintipico de años, ¿qué COVID ni COVID? Totalmente. Mirá, a Jorge, cuando estaba en la Alcaidía, se empezó a... No, no, a ver, una cuestión es el fallo Violini, que yo lo leí, es un fallo correcto en lo que dice, y otra cosa es la interpretación que hicieron los jueces de ejecución penal del fallo Violini. A mí no me parece correcto dar libertades anticipadas por el peligro de que se contagien en diversas situaciones. Me parece terrible. Pero además, el tema está... Perdón, ¿qué crees? ¿Que mueran de la cárcel si tienen problemas de riesgo? La realidad... Si tienen problemas de riesgo, que mueran de la cárcel... De los 100.000 presos que están detenidos en Argentina, ¿sabes cuántos se contagiaron de COVID en todo este periodo? 25. Pará, hasta Anteacer no había muerto ninguno. Solamente murieron dos de lesa humanidad que eran gente que se había contagiado. Esta es la realidad. Pero, ¿sabes que pelea el Estado? Claro, por supuesto. Pero cuando lo detuvieron a Jorge se empezó a descomponer en la celda. Le faltaba el aire. Le pidió la ayuda y lo dejaron detenido igual. No le importaba que era un hombre mayor. Ah, la revancho. Era un hombre que tenía... Ahí está. A ver, no me queda claro, por lo menos. Perdón, si querés te... No, está bien, pero tengo una pregunta, pero sé coherente. A ver, si una persona está de riesgo en la cárcel, hacinado, y dice que la persona de riesgo se va a morir... Este no es de riesgo, tiene 25 años. No, 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 porque si vos lo lees, en el punto 3 de la resolución, dice claramente que primero pareciera que... Primero que hacía una categoría de delitos leves y delitos graves que no existen en el Código Penal. Pero además de eso, después dice que los jueces deben reflexionar sobre los delitos cometidos teniendo en consideración la víctima, no la avisa a la víctima como dice la ley de víctimas. Eso es otro punto, no el punto 4. Pero además de eso, dicen los casos de homicidio, femicidio, abuso sexual. Porque él contempló todas las situaciones y no solamente los delitos leves. Y de hecho... Eso que decís lo confirmó la Corte de la provincia. Por robo agravado. Entonces, Violini y los de la Corte también están gravísimos. Pero si no se entiende nada. Los delitos de la Corte también lo convalidaron eso. No nos vayamos de la banda. A este, por eso, Milagro, le dieron, le aplicaron. Usted dice que fue por COVID o fue una ley pasada. Lo dice la resolución, no lo digo yo. Lo dice la resolución de la Corte. Dice que fue por COVID. Es más, te digo, Damer salió en abril y un compañero de celda también salió en abril. El compañero de celda la semana pasada cayó por un robo en José C. Paz. O sea, otra vez está adentro, por un robo. Y este también. Y este cayó por estas cuestiones que ya conocemos nosotros. Bueno, que es lo que dice Bernie. Dice, bueno, nadie previó que estos muchachos si los soltaban iban a volver a robar. Escuchenlo. La justicia que tenemos, esto es lo que pasa con cada vez que detenemos a los delincuentes. No solamente lo detenemos, sino la justicia hace un esfuerzo muy grande para liberarlos y complicarlos la vida a todos los ciudadanos. Así que, bueno, esto es para que sepan. Esto es lo que pasa en la Argentina, esto es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires y estas son las cosas que tenemos que cambiar. Ahora, Damer también estaba siendo buscado por otro delito. Los más de 2.000 presos que liberaron, ¿qué se creen que están haciendo ahora? ¿Están trabajando de reposicionista en algún supermercado? No, están todos robando. Dentro de poco también le vamos a tener que pedir disculpas, ¿no? Dentro de poco vamos a tener que pedir disculpas por habernos robado. Así que, bueno, ya le vuelvo a repetir esta justicia que tenemos. Espero que esto sirva para que aquellos jueces que se sienten seguros en la provincia de Buenos Aires porque tienen custodia, porque andan por la provincia con custodia, que sepan que la gente de a pie, el ciudadano común, le pasan las cosas como a Jorge, por las cosas que ellos hacen. Bueno, volvamos a la banda, ¿qué se sabe de los otros? Bueno, Martín, bueno, Moreira, Moreira es el asaltante fallecido, como ya todos nosotros contamos que estaba por cobrar el IFE. Exactamente. Tres días después iba a cobrar el IFE. Bueno, tiene varias entradas, por robo, inclusive también, inclusive delitos contra, siendo menor, siendo menor de edad también, en la zona, todos lo conocen, los policías de la zona lo conocen. A muchos de ellos los conocen porque cayeron en varias oportunidades y muchos de ellos ya desde menores de edad también cometían este tipo de delitos. Bueno, en el caso de Moreira ya hablamos bastante. En el caso de Salto, Salto también tiene algunas causas penales pendientes, en este caso fundamentalmente, pero lo que tiene en particular Salto y Córdoba es que ellos dos se conocían. En el caso de D'Ambert se conocían con todos, pero no tanto. Es como que tienen una amistad ya de años, más allá de haber cometido distintos hechos. Eso en el caso de Salto. En el caso de Córdoba, mirá, acá tengo parte... Pero es lo raro que fueron a robar una casa y fueron a robar una bicicleta, una... Es que era la especialidad de ellos, entre otras cosas. El robo a la propiedad privada, en la propiedad privada, era parte de la especialidad de parte de esta banda. No son ladrones pesados, no están yendo a robar un banco, no roban a casi un viejo. Pero son pesados porque salen con armas de fuego. ¿Estaban armados? En ese caso, en el viernes pasado. En este caso no se secuestraron armas, pero es curioso, ¿sabés? El robo a la propiedad tiene muchos de ellos en las causas Pero es curioso que no le hayan secuestrado celulares a ninguno de los imputados. Es curioso realmente. No, ¿no les encontré en celulares? pero es curioso, ¿no? La verdad, me llama mucho la atención. Es grotesco. Lo que se trata de evitar es cualquier forma de vínculo por fuera de la banda que deje terminado pegado a la policía. Uno de ellos se entregó, se entregó así en el celular. Exactamente. Pero eso por presión de la DDI y además de la familia. Lo que se sospecha es que estos tipos tenían alguna connivencia aunque protección de la comisaría novena. Córdoba por ejemplo Por eso los echaron a toda la comisaría. Sí. Córdoba tiene el prontuario todos prácticamente tienen prontuario 1.558.229 y en el caso de Chara en el caso de Chara lo mismo lo que han advertido justamente que tienen distintas causas vinculadas a robo a mano armada y también delitos contra la propiedad. O sea, todos tenían causa por robo. Todos ellos para que se den cuenta cómo actuaban en este caso que entraron el propio Jorge Río dice entraron 3 veces a mi casa. Saltaron por los techos los vecinos en la misma noche en la misma madrugada entre las 2 de la mañana y las 5 más o menos robaban, dejaban y volvían. Robaron primero cables escaparon es más algunos cables quedaron tirados en la vereda después se robaron una cortadora de pasto y también creo que un elemento también que utilizaba el hijo justamente para trabajar y después se ingresaron a la casa ¿se pudo confirmar en algún momento de que no existiera conocimiento previo víctima-victimario? O sea que aunque por razones de vecindad o por lo que lo conocían no, no, no no, no no, no no, no no, no el delincuente vaya 3 veces al mismo en la misma noche pero vos sabés que es moneda corriente en el conurbano esto está pasando permanentemente roban descaradamente tiene una impunidad y un grado de salvajismo es que los tipos saben que si no matas a nadie no investigan y si estuvieron presos a mí también me asaltaron me pusieron una pinta 45 en la cabeza como no me robaron nada nadie investiga un carajo a cualquiera si no hay un muerto no investigan Rolando pero a ver se cae de maduro que yo voy a la casa de Rolando dentro de lo agarro desprevenido le llevo a la cortadora de césped la primera pero a la media hora volver a robarle a Rolando por ahí me está esperando pero estos delincuentes primero seleccionan el lugar y saben y lo conocen porque hay un adulto mayor que vaya a saber si se va a defender o no pero por eso van sin armas entonces van claro van sin armas trepan los techos porque saben que los vecinos con el miedo no va a salir nadie a la calle hasta que se topan con alguno que tiene un arma como en el caso de Mar del Plata claro entró el delincuente por un veintiuno primero le sacaron el de Mar del Plata le sacaron una vampara que recubría el termotanque lo sacaron él escuchó los ruidos y agarró la escopeta la 12 en este caso y cuando ya tenía otro 2 adentro en la cocina se asomó el delincuente le pegó una escopeta mono cañón del 14 una perdicera no fue espérenme no un 1270